¿De qué depende la felicidad? ¿Qué es este cuento que se nos vende de ser felices, ser infelices? ¿Cómo se alcanza realmente la felicidad? ¿La felicidad se puede medir? ¿Tú podrías medir la felicidad? Yo lo veo bastante complicado. Como doctor en ciencias políticas y sociología que soy, me interesan mucho los estudios que se realizan, que se llevan a cabo en universidades serias alrededor del mundo, Harvard es una de ellas, hay un estudio rellevado a cabo por alguno de sus científicos, investigadores, entre ellos el doctor Robert Baldinger, profesor de psiquiatría en la Harvard Medical School, que han llevado a cabo un estudio desde 1938 con más de 700 jóvenes, en aquel entonces jóvenes, porque son personas que en su mayoría ya han fallecido. 60 aún viven desde 1938. Y han llegado a una conclusión, a un estudio, que demuestra de alguna forma que la felicidad no depende de alcanzar el éxito, alcanzar el dinero. Por supuesto, me dirás la salud, la salud siempre. Sin salud no se puede hacer nada. Eso siempre está en el top. Pero como yo decía al principio de este vídeo, ¿se puede medir la felicidad? El estudio llega a unas conclusiones muy interesantes que yo me voy a permitir el lujo de matizar. ¿De acuerdo? Porque es un estudio que empezó en 1938 y que está condicionado por las relaciones sociales y por las condiciones económicos, sociales, demográficas, culturales de aquel entonces. Dice el estudio, o afirma, que las personas más conectadas a sus amigos y familia son más felices. Y sin embargo, y viven más. Son más saludables y viven más que aquellas que están menos conectadas. Las personas menos conectadas vivirían menos, tendrían vidas más cortas, declinarían, por así decirlo, más rápido que aquellos que no están solos. Habría que leerse el estudio con calma, ¿no? Los expertos insisten en la importancia de la calidad. Una relación de buena calidad significa una relación en la que te sientes seguro, en la que puedes ser tú mismo. Claro que ninguna relación es ideal, dice el profesor Baldinger, ninguna relación es ideal, pero estas son cualidades que hacen que la gente florezca. Yo, en lo que se refiere a mi experiencia personal, siempre he pensado que la calidad de las relaciones sociales y familiares son fundamentales en la vida. Siempre y cuando yo pongo una objeción, y esto es personal, es decir, todo lo que yo estoy diciendo ahora, la opinión que yo estoy emitiendo, tiene que ver con mí, con mis circunstancias, con mi vida. No es extrapolable. No hay ningún estudio que permita extrapolar esto que yo estoy planteando ahora a otros sujetos o a otra población finita o infinita. Pero lo que sí puedo añadir, desde un punto de vista personal, es que siempre y cuando, siempre y cuando una relación familiar o de amistad sea benefactora, no sea tóxica, desde luego que coadyuva, ayuda a que la vida que se vive, que vive uno, sea más plena y más feliz. De eso sin duda, no tengo la más mínima duda. Siempre y cuando, y este es mi pero, mi objeción, siempre y cuando esa relación sea benigna, por así decirlo. Pero, si nos encontramos dentro del núcleo familiar, del grupo de pertenencia o dentro de lo que es el grupo de referencia, amigos, etcétera, personas que son relativamente tóxicas, hablemos claro, hablemos claro, personas que no van buscando el bien ajeno, sino que por la razón que sea, razón patológica que sea, están buscando el mal ajeno. Incluso dentro de lo que es el psicópata, al cual no le importa el hacer el bien o el mal y no siente ningún sufrimiento por ello. Incluso en esos términos, médicamente tan claros y tan conocidos. Siempre y cuando insisto, y esta es mi experiencia personal, la persona busque el bien, en este caso el tuyo, esa relación sí puede ayudar a la búsqueda de la felicidad. Sin embargo, bien sabemos que las relaciones familiares y por supuesto de amigos, los amigos son, es la familia que no se elige o que se elige en este caso, la familia son los amigos que no se eligen y los amigos es esa familia que uno elige. ¿Por qué elige? ¿Por qué se elige a los amigos? ¿Por qué te aportan algo positivo? ¿Por qué de alguna forma quieren o quieres que completen tu vida y tu existencia? ¿Por qué la hagan mucho más plena, más vivida, más feliz? Porque como dije en el vídeo de ayer, ya que la vida es un cúmulo de problemas que hay que resolver, de pequeños y grandes problemas que hay que resolver, nunca está de más encontrar aliados, aliados que nos ayuden a plantear soluciones a ese devenir de la vida, ¿verdad? Por eso somos más felices en tanto en cuanto encontramos personas que nos son más cercanas y que nos ayudan a conseguir nuestras metas y nuestros logros. Y por eso conseguimos los objetivos. ¿Qué opinas? Déjame tu comentario ahí abajo, que me interesa mucho verlo. Gracias por verme. Gracias por verme. Sé feliz. Es una orden. Es una orden. Nos vemos en el siguiente vídeo.